Yo puedo decir que te olvidé y que no me importa lo que pase con tu amor Yo puedo dejar de hablar de ti y evitar tu nombre en mi conversación Ni puedo decir que no me importas ya, pero mentiría porque a decir verdad Corazón adentro aún me quema este dolor De sentirte lejos, de no tener tu amor Corazón adentro aún se esconde en un rincón Todas tus promesas, mi guitarra y tu canción Sigues en el centro de mis sentimientos Porque aunque no quiera, todavía te llevo Corazón adentro Tanto tiempo así y sigo igual Con la esperanza rota y sin ilusión Y podrán pasar mil años más Pues fuiste la alegría que le falta a mi canción Te quiero olvidar, hacerte parte del ayer Y continuar solo pensar que es algo que no pudo ser Corazón adentro Corazón adentro aún me quema este dolor De sentirte lejos, de no tener tu amor Corazón adentro aún se esconde en un rincón Todas tus promesas, mi guitarra y tu canción Sigues en el centro de mi canción Sigues en el centro de mis sentimientos Porque aunque no quiera, todavía te llevo Corazón adentro Tú sigues en el centro de mis sentimientos Porque aunque no quiera, todavía te llevo Corazón adentro Corazón adentro